El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro cumple 35 ediciones. Querido Javier, quisiera decirte la admiración que la profesión siente por ti, de un lado y de otro, jóvenes y mayores. Consigues hacer grandes a los personajes más pequeños y grandes clásicos a los papeles protagónicos. Habitas los personajes antes de que los actores consigan hacer los suyos. Tu amor por la historia y por el teatro han hecho que te entusiasme pintar las épocas teatrales. Eres un hombre de mundo. Naciste en Costa Rica, entre frijoles, plátanos y naturaleza. Por suerte, llegaste a España pronto. No estabas solo. Tus dos hermanas te acompañan en los recreos, Lourdes y Olga. Adoras las croquetas, sobre todo las que prepara tu hermana Lourdes. Llevas más de 40 años con tu timidez, tan querida por nosotros, arropando a actores y actrices, haciendo soñar a los directores e iluminadores, caminando junto a los escenógrafos. Tú mismo has realizado en muchas ocasiones decorados teatrales. Además de escenógrafo y figurinista, sientes adoración profunda por un ser que te mira desde abajo y te tiene el alma prendida, tu perrita Cora. Ella consigue que te sueltes, eso sí, en la intimidad, para jugar a brazos a su vera. Hoy no están todos los que quisieran estar contigo. Personas importantes para ti, como Julián, que te manda flores allá donde esté. Reunidos en Madrid a 8 de mayo del 2012, el patronato de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro adopta por unanimidad el acuerdo de conceder el décimo homenaje Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro al figurinista y escenógrafo don Javier Artiñano. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, después de todo lo que se ha dicho aquí, yo no sé si va a ser muy repetitivo lo que yo tengo que decir. Yo quiero decir algunas palabras sobre mi profesión y mucho de ello ya se ha dicho, pero bueno. De cualquier forma, antes de nada, lo primero que quiero hacer es agradecer al Festival de Almagro este homenaje que me hacen y quería personalizar ese agradecimiento en la directora Natalia Menéndez agradeciéndole sus palabras y, sobre todo, teniendo un recuerdo para su tío Jean-Pierre Miquel, con quien tuve el placer de trabajar en un montaje que se vio en este festival, un don Juan de Molière, que fue muy gratificante para mí. Luego, querría agradecer a las personas que se han acercado aquí. Está todo muy comprado porque yo creo que son todos demasiado fans. Habría que haber seguido alguno que me quiera un poco menos, aunque el alcalde dice que no los hay, pero yo creo que alguno los debe haber. Considerándome un privilegiado dentro de este oficio y en representación de él, querría hacer extensivo este homenaje no solamente a mí, sino a todos los figuristas, tanto los pasados como los presentes. Con una mención especial para Davidín Cortezo, el gran maestro de todos nosotros, al que este festival rinde también un homenaje con esa magnífica exposición que le han montado, un homenaje que muy probablemente nunca recibió en vida, en cualquier profesión. La carrera es importante un poco el círculo más cercano. Yo, por ejemplo, recuerdo mi familia, mis padres. De mi madre heredé la pasión por el dibujo, a ella le gustaba muchísimo dibujar y me aficionó a mí, y de mi padre la afición por el teatro. Él era un grandísimo aficionado al teatro. Y yo creo que de esas dos aficiones han sido el motor o la semilla que han dado el que yo me dedicase luego a esto. Luego a mis hermanas, Olga y Lourdes, que siempre han estado a mi lado en todo momento, en los momentos malos y en los momentos buenos. Y luego Julián García, que fue mi compañero durante 26 años y que desgraciadamente nos dejó. Y Juan Bayo, mi actual compañero, que el apoyo de ambos y el estímulo ha sido para mí muy, muy, muy importante. Y nada, ya solamente me resta agradecer a todos ustedes su presencia aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.